Gracias, de gusto. ¿Cómo se llama? Marcelo Panejo. Ya ha llegado un... Piedra, ¿dónde está la piedra? Una piedra. Gracias al casco no se ha... Sí, así estábamos lanzando. Bueno, esta es la piedra que ha llegado a romper el parabrisas de la flota del conductor, puesto aquí por este lado. Ha impactado aquí. Eso es lo que ha pasado en Caracollo.